Muy buenos días estudiantes. El tema del día de hoy es los tejidos vegetales y su objetivo es conocer las principales funciones de los tejidos presentes en los animales. Tejidos animales. Los tejidos animales son organizaciones de células que cumplen funciones específicas, se diferencian entre sí por el tipo de células que lo constituye y por la sustancia que se encuentra entre ellas. Los tejidos animales están formadas por células unidas entre sí, al igual que los tejidos vegetales. Se recuerdan ustedes en la clase anterior veíamos que éstas estaban juntas o unidas con una sustancia o también llamada matriz intercelular entre ellas. La matriz intercelular está compuesta por agua, sales minerales y proteínas en distintas proporciones según el tejido de que se trate. Bien, tenemos nosotros. Existen cuatro tipos de tejidos animales y los principales en este caso son el epitelial, el conectivo, el muscular y nervioso. Dentro del tejido epitelial, lo podemos ver aquí, representa básicamente la piel. Existen tejidos epiteliales de revestimiento y el tejido epitelial glandular. También tenemos los tejidos conectivos. Si vemos donde están ubicados los tejidos conectivos y estos a la vez se subdividen en conjuntivo, adiposo, cartilaginoso y óseo. También tenemos nosotros el tejido muscular, que se subdivide en estriado, cardíaco, liso y lo encontramos en estas partes de aquí, en sus extremidades. Y también el tejido nervioso, el cual está compuesto por neuronas y células gliales, que lo vamos a encontrar aquí. Bien, a continuación nosotros vamos a describir las características de los principales tejidos que forman los animales, tomando como ejemplo a los vertebrados básicamente. Vamos a observar algunos órganos donde se localizan estos tejidos. En este caso, de los cuatro principales tejidos, los dos primeros están formados por células poco diferenciadas y que se conservan su capacidad de división, hablo del epitelial y el conectivo. Mientras que las células que forman los dos últimos tejidos, el muscular y el nervioso, están muy diferenciadas y han perdido la capacidad de división. Vamos a conocerlos. Bien, tejido epitelial agrupa diversos tipos de tejidos que pueden tener función protectora, secretora o de absorción. El tejido epitelial recurre a la superficie del cuerpo y las cavidades y conductos del organismo. Existen dos grupos de epitelios. El epitelio de revestimiento, que tiene una función protectora y de absorción, y el epitelio glandular, cuya función es la de secreción de sustancias. El epitelio de revestimiento. Este está especializado en la protección de las estructuras que se encuentran por debajo de él. Las células del epitelio de revestimiento pueden construir una o varias capas según esto podemos distinguir. Primero, epitelio simple, formado por una sola capa de células. El epitelio estratificado, formado por más de una capa de células. Y el epitelio pseudoestratificado, las células tienen una distribución irregular y al microscopio le dan la impresión de que se trata de un epitelio estratificado. Bien, tenemos nosotros aquí ejemplos de estas células. Como ya sabemos, las células, además, pueden presentarse de formas muy variadas, distintas, diversas. Pueden ser planas, cúbicas o cilíndricas. Así, teniendo en cuenta la forma de las células y el número de capas que lo constituye, podemos distinguir los siguientes tipos de epitelios de revestimiento, como los tenemos aquí, ¿no? Bueno, vamos nosotros a ver. Primero, tenemos el epitelio plano simple. Este se encarga de tapizar la pared interna de los vasos sanguíneos y también de los órganos, como por ejemplo el corazón. Tenemos acá también el epitelio cilíndrico. Este epitelio se presenta, bueno, básicamente es el que se presenta en las microvillesuidades intestinales y permite aumentar la superficie de absorción. Luego tenemos el epitelio cúbico, que tapiza las glándulas salivares, como el riñón, páncreas y también las células pigmentadas de la retina. Luego tenemos el epitelio cilíndrico pseudoestratificado. La disposición de los núcleos produce una imagen similar a la que se observa cuando existen varias capas. Presenta cilius, por lo que se denomina también epitelio bribátil. Este, en cambio, recubre la mayor parte de las vías respiratorias. El epitelio plano estratificado recubre la superficie externa de la mayoría de los vertebrados, formando la epidermis de la piel. La parte superior de la epidermis es una capia córnea. Cuando esta falta, la piel recibe el nombre de mucosa. Y por último tenemos el epitelio cilíndrico estratificado. Esta recubre algunas zonas del aparato digestivo. En los vertebrados, básicamente, ¿no? Bien. Como se pueden dar cuenta ustedes, todo esto es parte del tejido epitelial, pero, tomemos en cuenta que este es el epitelio de revestimiento. También hablábamos nosotros de otro tipo de epitelio, ¿verdad? Que era el epitelio glandular y ese es el que vamos a ver en este momento, ya que su función es básicamente la secreción de sustancias. Epitelio glandular. Este constituye las glándulas órganos especializados en la fabricación y secreción de las sustancias. Según su estructura, se distinguen dos tipos de glándulas. Las unicelulares, como las glándulas calisiformes, que encontramos en la pared del intestino delgado, como el ejemplo que tenemos aquí nosotros, ¿sí? Y también tenemos las pluricelulares, como las glándulas tiroides. Bien. Según donde se vierten sus productos, existen tres tipos de glándulas. Las glándulas exocrinas. Vierten las sustancias que producen exclusivamente al interior del organismo, como las glándulas lacrimales. También tenemos las endócrinas o endocrinas, que segregan sustancias exclusivamente del medio, como la hipófisis, que produce la hormona del crecimiento. Y también tenemos las mixtas. Estas segregan dos tipos de sustancias diferentes, unas al exterior y otras al medio interno. En el caso del páncreas, por ejemplo, que segrega un jugo pancreático al interior del tubo digestivo, una zona considerada exterior al cuerpo y también segrega hormonas como la insulina y glucagón a la sangre para el control de la glicemia. Tejidos conectivos. Este son un grupo de tejidos con funciones diversas. Unen entre sí órganos, llenan huecos y espacios entre los diferentes tejidos. Y también constituyen elementos de soporte y de movimiento. Los tejidos conjuntivos, adiposo, cartilaginoso y óseo, son variedades del tejido conectivo, es decir, una subclasificación. Todos se caracterizan por tener una gran cantidad de sustancia intercelular y con pocas células, como ya lo habíamos visto anteriormente. Vamos a conocer estos tejidos conectivos. Tenemos primero el tejido conjuntivo. Tiene este una función de unir órganos y tejidos. Se encuentra en la capa más profunda de la piel y ocupa los espacios entre los órganos. En todo caso, vamos a tomar en cuenta cuál es la función del tejido conectivo. Decíamos que es el de unir órganos y tejidos. Tejido cartilaginoso tiene una función consistencia firme que lo hace adecuado para realizar ciertas funciones de sostén. Es decir, que su función básicamente es darle el adecuado movimiento y por esto su función es básicamente de sostén. En los embriones es el principal componente del esqueleto. Recubre el interior de las articulaciones y evita el desgaste. Aquí tenemos nosotros un ejemplo del tejido cartilaginoso. Tejido adiposo es un tejido formado por células llamadas adipocitos. Su función principal es la de reserva de energía en muchos organismos. Pero también realiza función protectora bajo la piel, alrededor de los riñones y del corazón. Tenemos aquí un ejemplo. Y por último tenemos el tejido óseo. Es el tejido que forma básicamente los huesos y por tanto participa en el movimiento y en la protección de los diversos órganos. Compone huesos de los adultos. La sustancia intercelular contiene sales de calcio que brinda una consistencia dura. El tejido muscular. Este tejido es el componente principal de los músculos. Es el responsable del movimiento de diferentes partes del cuerpo. Gracias a una propiedad que tienen las células denominadas contracción muscular. Sus células son alargadas y se denominan fibras musculares. Existen tres tipos. Tenemos estriado esquelético. Forman los músculos que se unen a los huesos y producen su movimiento. Su contracción es voluntaria. Luego tenemos estriado cardíaco que compone las paredes gruesas del corazón. Su contracción es involuntaria. Y por último tenemos muscular liso que se encuentra en la pared del estómago, los vasos sanguíneos, el útero y la vejiga. Su contracción es involuntaria. Aquí nosotros podemos ver cómo son los tejidos del estriado esquelético, el tejido del estriado cardíaco y los tejidos del estriado liso. Estos son los que forman parte del tejido muscular. Tejido nervioso. El tejido nervioso está formado por dos tipos de células llamadas neuronas y células gliales. Aquí tenemos una neurona y vamos a conocer qué es la neurona. Tenemos las neuronas son células especializadas que se caracterizan por la capacidad para generar y transmitir impulsos nerviosos, que son pequeñas corrientes eléctricas entre las neuronas. Estas constan de un cuerpo neuronal con un núcleo y gran parte, en este caso, del citoplasma. Recordemos nosotros que al hablar nosotros de neuronas estamos también hablando de células. Entonces, el cuerpo neuronal vendría a ser este. Aquí está su núcleo y todo lo que está acá al lado del núcleo vendría a ser el citoplasma. Varias dendritas, por ejemplo, son estas que están aquí arriba. Todo esto son dendritas, que son las prolongaciones de escasa longitud que rodean al cuerpo neuronal, es decir, a este. Y también tenemos un axón o cilindro eje, que es una larga prolongación que parte del cuerpo neuronal, es decir, todo esto es el axón. La transmisión del impulso nervioso siempre se efectúa desde la dendrita hasta el axón. La conexión entre dos neuronas tiene un lugar sin contacto físico a través del espacio en que la separa. A esto se le llama sinaxis. Pero básicamente decíamos nosotros que la transmisión del impulso nervioso siempre se efectúa desde la dendrita, es decir, desde aquí arriba hasta el axón, acá abajo. Desde la dendrita, como lo vemos en la imagen, hasta el axón. Así se da la transmisión del impulso nervioso. Ahora, también tenemos aquí que dice que la conexión entre dos neuronas tiene lugar sin contacto físico. Si ustedes se pueden dar cuenta, estas dos dendritas no tienen un contacto como tal, ¿verdad? Entonces, a través de este espacio que la separa, es decir, este espacio, a esto se le llama la sinaxis. Le pasa toda la transmisión del impulso nervioso, pero no hay contacto entre las neuronas. Ya este espacio que está aquí la conocemos como sinaxis. ¿Sí? Bien. Las células gliales se interponen entre las neuronas y estas pueden ser. Aquí tenemos nosotros una neurona con sus partes. Bien. Tenemos nosotros que estas, las células gliales se interponen entre las neuronas y estas pueden ser. Astrocitos, que tienen un aspecto estrellado y transportan sustancias nutritivas desde la sangre a las neuronas. También actúan como soporte, enlazando entre sí los distintos componentes del tejido. Tenemos también microglia. Tiene aspecto espinoso y son móviles. Fagocitan sustancias de desecho y desempeñan una función defensiva. Y también tenemos las células de Showa, que contienen mielina, una sustancia de gran importancia entre la transmisión del impulso nervioso. Forman pequeñas envolturas en diferentes zonas a lo largo del axón. ¿Sí ven ustedes aquí? Bien. Básicamente, el tejido nervioso es un tejido que se encarga de recoger la información y de transmitirla a determinados lugares del cuerpo para elaborar respuestas adecuadas. Forma el encéfalo, la médula espinal y los nervios. Las principales células nerviosas, recordemos, son las neuronas y el espacio entre ellas, las células gliales, que realizan funciones de soporte, defensa y nutrición. Repito. Las células, las células nerviosas son las neuronas y en el espacio entre ellas, se encuentran las células gliales, que realizan funciones de soporte, defensa y nutrición. Bien. Aquí nosotros tenemos dos imágenes de neuronas donde están enviando esta información y transmitiéndola de uno a otro. Pero siempre entre espacios, como ya lo habíamos hablado, las células gliales y estas son las que se encargan de realizar funciones de soporte, defensa y nutrición. Se diferencian entre tres tipos estas neuronas. Las neuronas sensitivas, que captan lo que sucede en los medios internos y externos del cuerpo, de asociación, donde procesan la información que les llega y elaboran la respuesta, y por último la motora, que transmite la información de las neuronas de asociación a los órganos que ejecutan la respuesta al estímulo. Bien, para complementar todo lo indicado, en estos momentos vamos a ver un video y luego lo comentamos en clase. La complejidad de los organismos pluricelulares se basa en los diferentes niveles de organización que posee su cuerpo. Ya sabes que hay macromoléculas que constituyen las células. Pues bien, la agrupación de células forman tejidos, los que se organizan para dar origen a los órganos, y estos a su vez forman sistemas corporales. Los órganos corresponden a un conjunto de tejidos que cumplen funciones específicas para realizar una tarea global y compleja. Generalmente, los órganos realizan tareas especializadas, y para ello deben contar con un grupo de tejidos distintos que trabajan coordinadamente. Por otra parte, los sistemas son un conjunto de órganos que cumplen funciones distintas, pero que permiten el funcionamiento integrado del sistema que constituyen. Los tejidos. Los organismos pluricelulares se caracterizan por estar constituidos por una gran cantidad de células, que para cumplir sus funciones deben trabajar especializadamente. Sin embargo, esto no basta, ya que también deben trabajar en equipo. ¿Qué significa esto? En los organismos pluricelulares, las células se agrupan dando origen a los tejidos. Podemos decir entonces que en los organismos existe una verdadera división de trabajo, en la que cada tejido desempeña una tarea particular para mantener al organismo vivo y saludable. Los diferentes tipos de tejidos que existen en el cuerpo son los siguientes. Tejido epitelial. Está formado por una o varias capas de células que recubren la superficie del organismo, además de las cavidades, órganos, conductos, mucosas y glándulas. En el caso de la piel, conforma la epidermis, que es la capa más superficial de esta. La epidermis está compuesta por aproximadamente 5 estratos celulares. También presenta melanocitos, que son células con pigmentos que le dan el color a la piel. El tejido adiposo. Está conformado por células que acumulan grasa, llamadas adipocitos. En el brazo forman parte de la hipodermis, que es la capa más interna de la piel. Este tejido, además de evitar la pérdida de calor, sirve de amortiguador protegiendo órganos internos. El tejido sanguíneo. Corresponde a un tipo de tejido conjuntivo, que posee una fase sólida conformada por los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. También posee una fase líquida representada por el plasma. Los glóbulos rojos son células que transportan nutrientes y gases. Los glóbulos blancos, como los linfocitos, son tipos celulares involucrados en la defensa del organismo. Y las plaquetas, que corresponden a fragmentos celulares que participan en la coagulación sanguínea. El tejido muscular. Está formado por células alargadas, llamadas miocitos o fibras musculares. Los músculos del brazo, responsables del movimiento de este, están conformados por tejido muscular. Otro tipo de tejido muscular son el estriado involuntario, presente en el corazón y en las paredes de los principales vasos sanguíneos. Y también el liso involuntario, que no posee estriaciones y se encuentra en la mayoría de los vasos sanguíneos y en órganos, como los del sistema digestivo. El tejido óseo. Forma los huesos, que le dan forma y sostén al organismo. Es un tipo de tejido conjuntivo, conformado por distintas células. Los osteoblastos, encargados de la formación de tejido óseo nuevo. Los osteocitos, que corresponden a osteoblastos maduros. Y los osteoclastos, encargados de reabsorber o eliminar materia ósea. Según su estructura, se distingue el tejido esponjoso, que está formado por espacios vacíos y tiene aspecto de red. Y el tejido compacto, de aspecto duro y uniforme, abundante en huesos largos, como el húmero del brazo y el fémur de la pierna. El tejido nervioso. Forma parte de los órganos del sistema nervioso y está conformado por las neuronas, las cuales conducen las señales nerviosas. Y las neuroglias o células gliales. Mediante este tejido, recibimos los estímulos del medio y se controla la respuesta del organismo frente a estos. Bien, como podemos ver, los tejidos animales están formados por diferentes tipos de estructuras celulares que realizan funciones especializadas de unir las partes del cuerpo. El muscular, en cambio, permite el desplazamiento involuntario e involuntario a través del tejido conectivo, que lleva a cabo el recubrimiento de huesos. En cambio, el nervioso responde ante distintos estímulos, tanto externos como internos, y que se genera en el medio que los rodeas. Los tejidos, muscular, epitelial, oso y nervioso, presentan características propias que les permite a cada uno y poder así realizar distintas y complejas funciones especializadas en el organismo de animales pluricelulares. Estudiantes, es muy probable que la primera clase no la terminemos, la continuamos en la segunda hora de clases en la semana, que sería el día jueves. Y luego de terminar de dar la clase, les voy a dictar preguntas para que ustedes tengan allí una base de un banco de preguntas para que estudien para una lección que voy a tomar el día lunes. Chicos, que tengan una excelente tarde, pasen bien.